Bueno, este es el noticierio de aquí del Chivatazo y estamos dando las últimas noticias de Cuba y el mundo y es que Limonardo está por mi ciudad natal. Como siempre, una cantidad de carros, una cantidad de efectivos, una cantidad de recursos gastados para ir a hablar bobería, que es lo que siempre hacen todos los lugares. Yo, si hay alguna persona que quiera contradecirme, que me diga si los lugares que ha visitado hace un tiempo que se pasan el día entero en helicóptero, en guagua, en carro de aquí para allá, 20 hombres detrás de él cuidándolo. Si dice que el pueblo lo quiere, que lo ama, por qué tanta gente detrás de él. Entonces, todos esos recursos que en vez de invertirlo en el hambre que está pasando la población, lo cogen en pasear y crear muchas falsas promesas que al final no cumplen, sino que me digan, mira, él pasó por aquí. Tú estás hablando mal, Andy, porque él pasó por aquí y sí cumplió. Y mira como después que pasó, como hay leche, como hay comida, ya no hay apagones, ya ya no hay esto. Entonces, que me digan, que me digan las personas. Estamos aquí en el Chivatazo. Este es el noticerio y viramos en un segundito para que vean lo que pasó. Vamos a ponerle el primer video sobre la visita de Limonardo a mi pueblo natal. Aquí vemos cuando va llegando. Aquí vamos a verle ahora. Van a estar viendo cómo va llegando. Cuantidad de carros. Ahí tenemos uno. Son Hyundai nuevos paquetes que no tienen los servicios médicos, que no tiene nadie. Ahí vemos a la gente. Se bajaron cuatro de ese Hyundai. Llega el segundo Hyundai y se bajan cuatro más. Llega el tercer Hyundai y se bajan cuatro más. Ellos son 16. Se tiran y se tiran casi con la guagua andando. Y esto es una locura. También tenemos el compañero baracuazo. Y llega el cuarto Hyundai con cuatro más. Llega el quinto Hyundai con cuatro más. Y se vienen y son 28 hombres ya. Y Limonardo por allá. Y Sidney por aquí. Vienen por allá y apartando gente. Y qué locura. Muchas camisas de cuadro. Y cuidado, no te pegues. Entraron todos. ¿A dónde entraron ellos? Entraron al pesquero. Este se llama La Pesca. Es un lugar donde cuando le sobra algo de lo que cogen, le venden alguna cojinúa al pueblo. Y después le voy a poner los videos de cómo la gente se mata ahí para coger un pedacito de pescado. Vemos ahí 160 personas para que Limonardo, para que sin casa. Ahí vemos allá atrás. Podemos ver allá atrás como hay personas que ve que ya aquí, mira. Aquí podemos observar como aquí hay un grupo de personas que de ahí para acá no dejan pasar. Las personas que van caminando no van a pasar. Pero tenemos ahí, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver a las personas que permiten que se paren cerca para que puedan gritarle a Limonardo lo que le van a gritar. Vamos a ver el próximo video y ustedes podrán observar cuando ya viene saliendo. Cuando viene saliendo de ahí, que entonces empieza a dar la muela a las personas y lamentablemente la gente ahí, tú sabes, coge, coge. Aplausos para Limonardo, ahí sale limpiándose las manos, parece que está comiendo algo, un pescado. Está limpiando las manos. Unos gristitos. Para lo que sea, Canel, para lo que sea. Mira, yo soy de Baracoa, yo nací ahí en ese pueblo y voy todos los veranos y tengo familia allá todavía. Lamentablemente, mira, ahora mismo falleció mi tío y yo no puedo ir a Cuba. Qué pena. Pero mira, para que tú veas las cosas de ese pueblo. Ese es uno de los pueblos más olvidados de la Revolución Cubana. Cuando hubo el maremoto, que estuvo allí el maremoto aquel que acabó en el malecón. Allá fue, creo que fue Ramiro Valdés, fue y prometió, y prometió, y prometió. Después vino otro maremoto y volvió otro presidente, creo que fue Raúl, Raúl Castro fue. Y cuando Raúl Castro fue allí, dijo, no, ¿por qué le vamos a dar? Y la gente le dijo, oye, mentira, que aquí ustedes vinieron hace no sé qué tiempo y no dieron nada. Allí, muchachos, creo que aquí se lo llevaron un momento porque ahí pasan y llevan a los chicharrones allí. Como ahora mismo le puse un video el otro día en un lugar de Guantánamo, una mujer diciendo, a nosotros no nos hace falta nada, al gobierno lo que tenemos que darle nosotros. Fíjate, ya tú ustedes, no han visto el TikTok por ahí que dicen, la marihuana, mira lo que hace la marihuana. Para mí quizás están fumando algo, pero algo muy bueno. Mientras más hambre tienen, mientras más necesidad tienen, y van estos tipos ahí, entonces ellos le dicen, oye, estamos bien, no nos hace falta nada. Por eso se van y se olvidan y van a seguir en la miseria, van a seguir. Hay gente que dice, el pueblo de Cuba tiene lo que se merece. Yo no, a mí me duele decir eso. Yo no estoy diciendo que ahí le griten nada por ahí. Tú no puedes decir, oye, esto está en candela. Bueno, me acaban de decir que no habían puesto el agua porque en Baracoa completa de toda la vida, cada vez que está puesto el agua, corre el agua por las calles, por las calles. Todas las calles están llenas de agua corriendo y corriendo. Y entonces, muchas tuberías rotas. Y entonces parece para que no vieran eso, no habían puesto el agua. Cuando se va el sin casa, es que ponen el agua. Pero aquí podemos seguir observando, a lo que sea, que me digan ustedes, para que no tenemos comida, en el mismo lugar donde vivimos, así que pescados. ¡Viva! ¡Aquí muertes! ¡Venceremos! ¡Aquí muertes! Ahí podemos ver unos pullovers, que no sé, no los puedo identificar. ¿De qué son los pullovers? Si son de, ah, son los trabajadores de la pesca. Pesca, guarda, no sé cosa. Mira, los trabajadores lo sacaron. Y están al frente y vemos qué cantidad de guardaespaldas. Y es como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Que el otro día criticamos que tenían muchas personas de color negro. Y parece que... Esto lo veremos después. A ver, ¿qué te dice? ¿Tú es muy consciente? Sí, sí, sí. Ahora, ahora yo te doy el beso. Ah, para darte un beso. Déjamela, va a darle un beso. Mira, ya estaré, ¡un beso! Eso tenemos que cogerlo de alguna truma. Una gente que tiene hambre y necesidad, muchos problemas. Pero cuando vayan, ya quieren, ¡me va a dar un beso! Averigubaremos después quién es el beso. Oye, todas las personas que están atrás son guardaespaldas, caballeros. Mira, mira, todas esas personas que están atrás son guardaespaldas. Son más de 20 guardaespaldas. Ni carajo, porque también no las hacen querer poner. Una cantidad de chicharrones ahí para guardarle la espalda a este tipo. ¡No, no me quiere, yo soy cariño por fuera! Y seguiremos adelante, comandante. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí debe estar hablando él, el bloqueo, el reduccionamiento del bloqueo. La llena internacional no tenemos, pero ya rentremos. Tú verás, se sentía el 64 años después. Y cuando todos están sometidos a el crecimiento del bloqueo, hay colectivos del bloqueo. Lo subiendo yo ahora. Y personas creyeron ese bloqueo a su tamaño, se lo puso metido. Bueno, pues después de andar con camisita e hilo, camisita e hilo fresquecita, sabroso. Y de Acanezco en el Apple Watcho, se lo cambió. Se se lo quitó, parece. Bueno, después veremos qué coincido nuevo metió el limonado, el sin casa, en mi pueblo natal, Baracoa. Por supuesto que todos los opositores deben estar recogidos, que todas las personas que le puedan gritar cualquier cosita deben estar recogidos. Pero bueno, ahí tenemos a un piquetico. ¿Qué piquetico que siempre buscan? El piquetico de los chivatos, el piquetico de los CDR. Bueno, podemos ver, podemos ver a los trabajadores del local al frente con los pulobes que decía pesca, no sé qué cosa. Allá al frente también para esperar la visita del sin casa que anda por toda Cuba prometiendo y prometiendo y prometiendo y dándose un baño de pueblo y diciéndole que vamos a mejorar 64 años después y cada día van más para atrás. Bueno, esto es el noticierio del Chivatazo de ver cuándo vamos a hacer cada vez que haya una noticia. Y ahorita vamos a buscar también qué fue lo que dijo el limonado. Esperen mucho más. Nos vemos y nos vamos. ¡Gracias!